Vamos a hablar de este tema que nos ocupa hoy, se trata de Susana. Ella viene buscando nuestra ayuda porque no sabe qué hacer para que su hermano deje de gastarse el dinero de la pensión de su mamá. ¿Cómo lo escuchó? El abuso financiero a los padres ocurre cuando un hijo le roba el dinero o las pertenencias a sus padres. Esto, por supuesto, puede incluir la falsificación de cheques, el cobro de la pensión, como en este caso, o bien el uso de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, sin el permiso, por supuesto, del propietario o del beneficiario. Y aunque parezca increíble, es más común de lo que pensamos. Ahora, esta tarde nuestro tema es, mi hermano se gasta la pensión de mi mamá. Y Susana, quien es hermana precisamente de Efraín, su hermano menor, ha sido capaz, dice, de robarle su dinero desde que era un adolescente. ¿Por qué? Esta es su historia. Quiero desenmascarar a mi hermano y que mi madre acepte y que deje de evadir esta situación. Estoy segura que la mujer de mi hermano es la que lo aconseja porque quiere vivir en otro nivel. Bienvenida, Susana. ¿Cuántos meses de embarazo? Cuatro. Muchas felicidades. Gracias. Te presento a Nora Favela, nuestra psicóloga, Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Nos hemos invitado para ver qué es lo que podemos hacer respecto a este tema de denuncia fuerte. Sí. Vienes a denunciar a tu hermano. Sí. Tú eres dos años mayor que él. Sí, tengo 24 años. ¿Y tú tienes pareja? ¿Estás casada? No. ¿Eres madre soltera? Soy madre soltera. ¿Vives con tu mamá? Sí, vivo con mi mamá. Ok. Tu mamá tiene 65 años de edad. 65. ¿Y desde hace cuánto comenzó a cobrar esta pensión? Pues ya empieza como de los 60, ya que están casi a la tercera edad. O sea, hace cinco años que ella comienza a cobrar la pensión. ¿Cuánto es lo que normalmente se supone que tiene que cobrar tu mamá? ¿3 mil? 3 mil. ¿Siempre? Sí, de 3 mil. ¿Es mensual, quincenal? Cada dos meses. Bimestral. Bimestral, 1 mil 500 por cada mes. ¿De qué pensión estamos hablando? ¿No es una pensión por retiro ni es... No, es por ayuda. Ajá, una ayuda para ella. Ok. ¿Es la del IMSS? Sí, algo así. ¿Sí? Bueno, no estoy segura, pero sí. ¿De gobierno? Sí, de gobierno. Ok. Entonces, son 3 mil pesos bimestrales, pero siempre le ha llegado a tu mamá puntualmente esa cantidad. Sí. No hay ningún débito, ni tiene... No, ni le llega más, ni le llega menos. Ok. Le llega de 3 mil. Y entonces, ¿por qué de pronto tengo entendido, Mario, Nora, público, que a veces le llega de 500? A veces le llega de nada, a veces le llega de súper, a veces... ¿Qué pasa con ese dinero? Pues lo que no sé, porque cada vez que a mi mamá le toca cobrarlo, va mi hermano Efraín. Ok. Y cuando él regresa a casa, le dice que nada más que 500 o ya le trajo la dispensa. Ajá. Pero yo le digo, ¿qué trae? ¿Qué frijol, arroz, las galletas? O sea, ¿despensa que no le piden? Ajá, no. ¿O que sí le piden? Bueno, no, no le pide mi mamá. Simplemente él se la lleva. ¿A cambio del dinero? Ajá, pero yo digo que por lo que le lleva, no creo que se gaste 2 mil 500. No, 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 bueno. En un ratito. No creo. Y nada más llega, es que no le llegó completo, que es que esto, es que el otro. O sea, ¿tu hermano le dice a tu mamá que no le llegó completo? Sí. Cuando la cantidad es una cantidad fija, según tengo entendido. Sí, de 3 mil, exactamente. Ok. ¿Qué dice tu mamá? Pues no dice nada. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Pues habla con mi hermano, pregúntale. O el día que él vaya, que te lleve a ti, que tú la acompañes. Claro. Pero como mi mamá tiene su puestecito de dulces, de refresco, cualquier cosa, pues ella se va al puesto. Y como yo trabajo en limpieza de casa, pues no, tampoco tengo tiempo, porque salgo a una cierta hora, pero también llego a la casa a limpiar, a cocinar. Sí, a seguir la chamba. Ahora, ¿qué de cierto hay que ese puesto, que dices tú, que tiene tu mamá, que vende botanitas y quién sabe cuántas cosas, de pronto lo atiende Efraín? Y que le paga 100 pesos por atender el puesto. Sí, porque, por ejemplo, mi mamá le pide, de favor, que le diga, no, pues hijo, ven por mí o venme a dejar. Y pues mi hermano va, pero le paga y yo le digo a mi mamá, ¿todavía le tienes que pagar? Le paga 100 pesos diarios. Ajá, le digo, ¿todavía le tienes que pagar? Le digo, casi sé lo que tú sacas de vender tus dulces. Le digo, y pues no se me hace justo. Le digo, al contrario, él está para que te ayude, no para que te quite. Pues se supone, ¿no? Ajá, le digo, ni te da, pero porque te quita. Ajá. Y ella, pues no más, se queda callada, no me dice nada, se pone triste, y es que es mi hijo, sí es tu hijo, pero tiene que ayudarte. Le digo, ya tú hiciste mucho por nosotros. Claro. Le digo, ahora a nosotros nos toca ver por ti, pero... No lo entiende. No, no le dice, no le dice nada. A ver, creo que esto tiene un pasado muy interesante, bastante común entre algunas mamás que tratan de sobreproteger, o sobreprotegen, no tratan, ¿verdad? Sin la palabra tratan de sobreproteger a los hijos, porque tu mamá sé que tuvo una relación con tu papá, y los deja, los abandona cuando ellos tienen cuatro y seis años de edad respectivamente. Tomemos en cuenta que Susana es dos años mayor que Efraín. Ahora, tú como que lo viste normal, o te acoplaste, te acomodaste, no sé si fue la edad, Nora, no sé, pero el de cuatro años que fue Efraín, se la vivió culpando a su mamá de que su papá se haya ido, cuando pues no tuvo absolutamente nada que ver. Ahora, la señora se quedó sola, abandonada con sus dos hijos, lo sacó adelante, ha hecho buenos seres humanos de ellos, pero Efraín continúa, cada que puede, recrimina, recrimina, recrimina. Es como una especie de justificante, creo yo, para poder seguir abusando de la mamá. ¿Qué se tendría que hacer para que este delito, pues, obviamente se denuncie? ¿Tendría que ir la mamá de Susana? ¿Es suficiente con la palabra de Susana? ¿O qué se podría hacer después de la pausa comercial, para no interrumpir? Y obviamente, para mantenernos informados, público, porque de cuántas personas y de cuántos casos, así sabemos, ¿no? Que defraudan la confianza y que de pronto, imagínese usted, que está haciendo hasta su guardadito ahí, ¿no? En su tarjetita, y de repente va, porque se supone que ya tiene una lanita ya ahorrada, y no hay nada. Ya, se fue. ¿Se abuso de confianza? ¿Le ha pasado? Los leemos. Recuerde que aquí está, código QR, voy, vengo, no se vaya porque regreso para conocer a doña Evangelina. 65 años de edad, toda su vida trabajando. Y para que le salgan con esto, como que sí da coraje, ¿verdad? Regreso.